Hola. Hola, hola. Espera, espera, no abres, eh. Hay un guamai aquí arriba. Vale, hay uno en... Try to destroy the gem if you can't. No, I can't. Cuidado, eh, que... Es que aquí picando mucho. Remove your gadget, please. Ay, te puse atrás uno. Sí, está en escaleras. Me mata, no sé ni como otro. Cover me. Yeah, I'm covering. Oh my god. Oh my god. Es que esto es increíble, eh. Seriamente, ¿por qué no puedo correr? Mira, la brocha. ¿Dónde he visto? Ahí la no te ha dejado correr. Ay, espera, que lo he cambiado. Que va ese... Joder. Derecha uno, lo he visto. Te sale otro, te sale otro, cuidao. Ni yo por ese precio tienen que ir bien. Hasta es donde. Por eso. Esía un eh. Te sale otro sió. Lo sacará, lo sacajar. O lo espejo? Está en lo espejo? Onde? Lo sacó. Me fiede ahora Está ahí. Está ahí Puedo ir, Puedo ir. Andale Puedo ir por la iglesia Podría ir por la iglesia ¡Qué suerte he tenido, por dios! ¡Oh! ¡Me he pecado! ¡No, no, no! ¡Ah, no! Hay bandido truqueando. ¡Esta gente... uff! Eeeee... pfff... ¡You can't destroy that! ¡Tienes que coger el garaje! ¡Está trackeando, trackeando y tal! ¡No, no...! ¡Es que me están ahí! ¡Nah, ahí canto! Eee... ¡Wait here! Se me queda de nuevo atajar. Vamos a ir fuera. ¿Dónde está el de mi...? ¿Garaje? ¿Cómo está? Hay uno en escaleras de garaje... Escucha, escucha. Rotaz... Rotaz a fuego, sí. Tengo un injuro. Aguanta ahí, Sanji. Voy a dronear. A la derecha, Sanji, uno a la derecha. ¿Buena? Buena. Rotación de garaje. Rotación de garaje y escaleras de garaje, ¿no? Ahí, bien rotado, bien. ¿Por qué salgo yo? ¿Por qué? Porque escucho, escucho y intento pegar la derecha y olvidar el... Este chico no creo. No... ¡Fuera de la estación! ¿Puedes... Creo que... No puedo, no puedo. No... No, espérate. Está estrechando, está estrechando. Lucy muerta. Hay uno abajo, tío. Hay uno abajo. Sí. No hay problema. No hay problema. Está estrechando. ¿Puedes dronearles, Sanji? Que estoy yo aquí. Sí. No hay. Un drone entallar. En entallar no hay nadie. Si no está en blue, entallar tampoco, ¿vale? Así que estarán caras estas veces. Tengo miedo. Ay, espérate, don. El poder. El poder está ahí. Oye, ¿podéis mirarme el drone? ¿Qué han ido? Sí. Oye, cuidado. Lo tienes ahí pegado. Camarilla. No se puede brichar. Hay 11-4 en la pared, cuidado. ¿Qué? Se ha ido arriba o abajo. Ni idea. No lo veo. Me han movido la cámara. Fuera. Eso es lo que yo. Me asusto. Está a la derecha de la puerta. Espera, Nico. La bomba. Detrás de la bomba. Oh. 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 I'm late. Baraje. Oh. Justo detrás de la bomba. Baraje. Rotación, tal vez. It's low, it's low. Rotación de baraje la tenemos nosotros. Vamos. Vamos. Bueno, vamos. Ay, qué tonto soy, de verdad. Se quedó parado. Tío, ¿por qué se me da cuando piqueo, tío? Estoy recargando. Simpático. Están puxando mucho baraje, ¿vale? Joder. Hay uno en eléctrico. Joder, a nadie. Me vuelvo a punto, joder. No importa, ahí es. Eh, open the bridge, ocho. Ok. Sub de Twitch. Sensitivo, cuidado. Pero el troga se que verá que se vive bastante fácil. Eso es verdad, ¿no? Puerta de garaje. Está dentro, está dentro, ahí. De puntos. Te engañé, estés. Tío, se me laguea. Tío, se me laguea. Muerta. Muerta a Maru. Tío, me ha puseado el de dentro. Hay uno dentro, eh. Y uno en la ventana, Candy. Está en la melu, sí, que se cubre. Uy, está en un ángulo que yo no le voy a enchufar con ella. ¿Dónde esa ventana, Candy? Eh, ni idea. No, en esa ventana no. No, en esa ventana. Cuidado el partido. Ah, yo no pique. No pique Sado. He has a pixel. Parcillo. No pique that guy. Ah, no pique. Se me. Se me. Se me. Se me. Me van a tener difícil, eh, para plantar. O sea, que chile. Me han detectado con un drone. ¿Dónde? No lo veo. Está dentro de bomba, eh. Vale. Muerto. Muerto. Ay, el otro. El otro está dentro. Joder, pero no habéis dicho que estaba muerto. No, el... Es que habían dos. Habían dos. ¿Está los dos dentro? Sí. Se me ha olvidado. Ponerle al mano. Cinco segundos y cortando. Listo de magneto. Bomba localizada por el enemigo. Recargo el arma. Esos que van a retrasar la temporada. No. Yo creo que nada retrasan, eh. Porque lo hubiesen dicho ya. Bueno. Mira como se ríe. Grande no se fija. Abren, abren. No puedo. No puedo abrir. No te preocupes. No puedo. Bueno, Azami en Youtube. Tengo un montón de vídeos con Azami, eh. Bueno, han abierto bridge. Spots y trucos. Al niño mayo. De hecho, he dejado de subir porque he dicho, macho, es que mi canal parece solo spots de Azami y ya basta. He parado, pero... Yo Azami además da juego bastante, eh. Hoy la verdad... Hoy la verdad es que no lo he usado, pero... Esto que estoy haciendo es una tontería nivel... 300, eh. A ver como cabe ir ahí... Si me muero diría... Claro, claro. ¿Sabéis este truco? Nunca se esperaran que este saqueado. Main... ¿Qué es main? O sea, main aquí garaje, perdón. Tiburón, tiburón. Hay un tiburón. A ver si me enganchó la espaldita. Si, si, si. La knock. Esa dirá sola. Una en coche. Un tron menos para ellos. La he perdido, eh. No sé dónde está. Ah, está muerta. No tenés cámara de garaje. No. Coño, porque hay uno adentro y interrobo. Interrogando en punto, ¿sabes? No, 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 no. Lo he perdido en punto. Solo está vivo uno de los atacantes. No se muestra. Este a la... ¿Qué? Pium, 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 pium. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Toma, toma, toma. Toma, baja esa plata. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma plata. ¡Suscríbete!